Música Tres días lleva a Alberto sin poder ingresar al mar a realizar sus labores de pesca como él se encuentran cientos de pescadores cuyas embarcaciones están sembradas en la playa como consecuencia de los fuertes vientos que han provocado altas mareas en el Caribe Antioqueño podemos hacer la faena y mientras tanto nuestras familias están pasando necesidades o sea que uno a veces deja ganarse unos 100 o 200, 300 mil pesos en esos seis días y nosotros vivimos desde la pesca apenas y no tenemos más nada que hacer La Capitanía de Puerto Beturbo a través de un comunicado emitió restricciones a todas las actividades que las personas realizan en el mar que son más o menos 50 kilómetros, hablando en kilómetros y Capitanía de Puerto nos envía unas restricciones en los pronósticos meteorológicos desde las 13 horas en adelante para turistas, bañistas, pescadores y embarcaciones menores El turismo es otro de los afectados durante los días que permanece el fenómeno natural A nosotros nos afecta en el sentido de que los bañistas pues abstienen de venir a la playa y una de las advertencias que nosotros siempre le estamos haciendo a los bañistas es que no se alejen mucho de la orilla Las ráfagas de viento también afectan cultivos como el coco y el plátano El fenómeno natural que todos los años por estas épocas se presenta se espera que no perdure por muchos días Informó Luis Enrique Andrade Flores Conectado para Teleantioquia Noticias desde el municipio de Arboletes ¡Gracias por ver el video!